Bomberos dio apertura a un espectáculo que tuvo 45 representaciones de diferentes partes de Pérez Celedón. El Centro de Enseñanza Especial fue la primera institución educativa que desfiló. Esto es parte de lo que se vivió este viernes en San Isidro del General. Muy feliz de que nos dieron la oportunidad de estar y es un orgullo para nosotros estar acá. Música Tienen como un grupo selecto, andan como por 40 integrantes, tienen ya años de estar. Música Súper bien. ¿Estás contento? Mucho. Sí. ¿Cansado? ¿Cansado? No, no mucho, en verdad. Música Muy linda, es la primera vez que participo. ¿En serio? ¿Y cómo te ha ido? ¿Te has sentido bien, tranquila? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Y ensayaste mucho para la actividad? Sí. Muy emocionada y muy feliz porque es una emoción que uno siente. Bonito. ¿Estás contento? Sí. Ah, bueno, qué dicha, ¿ah? ¿Cómo se ha sentido hoy? ¿Ah? ¿Cómo se ha sentido? Ah, bien. Sí, nada, cansancio ni nada. No. Bonito. Sí. ¿Primera vez que participas? Sí. Sí. ¿Y te gustaría seguir viniendo? Sí. De todas las fiestitas que hemos realizado, desde ayer el intercambio de la antorcha, la llegada de la antorcha, el desfile de faroles, hoy el acto del 15 de septiembre en la Escuela Pedro Pérez y este desfile esperemos que culmine de la mejor manera. Hoy son 45 centros educativos que van a participar aquí en el Centro Pérez Celedón, pero les recuerdo y los invito, en Cajón también tenemos, en Pejivalle, en San Pedro, todas las escuelas y niños están reuniendo, están trabajando fuerte los docentes. Una gran fiesta patria que llenó de alegría y color a nuestro cantón.